13 de septiembre de 1982, la policía de la Colombia Británica se encuentra en un aislado escenario en medio del bosque, donde acaban de encontrar una colección de restos humanos. Una gran cantidad de huesos. No teníamos ni idea de cuánta gente había en la parte trasera del coche. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué tuvieron que morir esas seis personas? En una semana, más de una docena de policías se encargan de llevar a cabo una de las mayores investigaciones criminales de la historia de Canadá. Fui miembro de la policía montada de Canadá durante 35 años. Había investigado cientos de homicidios, pero ese sin duda era el crimen más abominable con el que jamás me había topado. En la costa oeste de Canadá, la provincia de la Colombia Británica es conocida por sus accidentes naturales y sus bellos paisajes. Cada verano, tanto vecinos como lugareños la visitan para estar en contacto con la naturaleza y acampan en los amplios parques nacionales de la provincia. Algunos destinos son muy concurridos. Otros, sin embargo, como el parque provincial de Wells Gray, se encuentran más abartados. A cinco horas al nordeste de Vancouver, Wells Gray es uno de los parajes más aislados del país. Una especie de santuario de la naturaleza. Grandioso y en gran parte deshabitado. A principios de la década de los 80, este tranquilo lugar fue testimonio de uno de los grímenes más terribles de Canadá. 2 de agosto de 1982. Bob y Jackie Johnson, junto con sus dos hijas, Janet y Karen, abandonan su hogar en Kelowna para pasar las vacaciones de verano acampando en el parque de Wells Gray. Era una familia de lo más unida. Jackie y Bob se querían el uno al otro y adoraban a sus hijas y las niñas los querían con locura. Solo pretendían pasarlo bien al aire libre. Al poco de llegar, a la familia Johnson se le suman los padres de Jackie, George y Edith Benly, que han estado viajando por la provincia en su nueva autocaravana. Mi abuela y mi abuelo eran los típicos abuelos. Era la primera vez que iban al parque de Wells Gray. Les habían contado que era un lugar precioso y querían acampar allí. Bob Johnson, su mujer y sus dos hijas pasaban mucho tiempo con los abuelos. Habían planeado esas vacaciones de verano para verles en el parque de Wells Gray, recolectar vallas y pasar buenos momentos en familia. En un momento dado, un trágico acontecimiento teñirá de luto las vacaciones. 16 de agosto. Dos semanas después. En Kelowna, Bob Johnson no se presenta al trabajo a la hora prevista. Y la preocupación empieza a extenderse entre sus colegas y familiares. Podría haber sido culpa del coche. Ya saben, un contratiempo o algo así. Pero pasaban las horas y seguía sin aparecer ni contactar con nadie. Algo totalmente inusual en él. Unas cuantas llamadas telefónicas revelan que el grupo entero aún no ha vuelto de las vacaciones. Pensé que quizás habían tenido un accidente y que no habían podido encontrar ayuda, o que tal vez estaban atrapados en la zona allá arriba, porque es muy espesa. Y el segundo día seguíamos sin tener noticias. El tío Bob ya debería haber encontrado algún tipo de ayuda si se encontraban en apuros. 23 de agosto. Se presenta una denuncia por desaparición. En los días siguientes, la policía montada del Canadá, acompañada de amigos y familiares preocupados por el grupo Johnson-Bendley, se desplaza hasta la escarpada zona donde los seis miembros fueron vistos por última vez. Piden ayuda a los vecinos del pueblo cercano de Clearwater. Y impidan una búsqueda masiva en el parque de Wells Day. Tratábamos de descubrir su paradero e intentábamos conseguir ayuda por todos los medios. Por algún motivo desconocido parecía que se les hubiera tragado la tierra. ¿Cómo era posible que los abuelos, la madre, el padre y las dos niñas de 11 y 12 o 13 años, o la edad que fuera, desaparecieran así sin más, sin dejar rastro? A medida que los días pasan, las esperanzas de encontrar a la familia van desapareciendo. Por aquel entonces, ya sospechábamos que ni iban a volver ni los íbamos a encontrar. 12 de septiembre. Tras tres semanas de búsqueda, la policía montada del Canadá recibe un comunicado de un vehículo abandonado en el corazón del bosque. Siguiendo el rastro, los policías descubren los restos de un Plymouth Carabell de 1979, totalmente calcinado. La matrícula confirma que se trata del turismo de la familia Johnson. Al observarlo más de cerca, los policías se horrorizan al ver lo que hay dentro. Y de inmediato piden refuerzos. Entre los nuevos efectivos que aparecen en el lugar de los hechos, se encuentra el ciense Harvard Boswell. Mi deber era básicamente hacer fotos y documentar todas las pruebas que se encontrasen. Empecé a hacerlo al principio, antes de que nadie examinara el caso. Es lo primero que hay que hacer. Así que nos adentramos en el lugar en cuestión. Observamos el vehículo, totalmente calcinado. Estaba prácticamente destruido, excepto el armazón. Recuerdo que había muchos policías. Cuando uno se acercaba al lugar de los hechos, tenía que ir con mucho cuidado para no contaminar la escena o destruir alguna prueba. Dentro del coche calcinado hay restos de huesos humanos amontonados en el asiento posterior. Era algo muy desagradable de ver. No tenía palabras para describirlo. Se podrían haber puesto los restos que habían quedado dentro de una pequeña bolsa de papel. No quedaba prácticamente nada. Lo que más se me quedó grabado en la memoria era simplemente el carácter irreal de lo que estaba ocurriendo. Era todo muy surrealista, muy difícil de explicar. Un patólogo trabaja de forma meticulosa para salvaguardar las pruebas y escudriña el delicado conjunto de huesos. Aún se podían reconocer algunos de los huesos, pero la mayoría estaban fracturados y muchos de ellos se habían convertido en cenizas. Así que cuando los tocaba se deshacían. Pensamos que lo mejor que podíamos hacer era guardarlos con cuidado, marcándolos, etiquetándolos y sacando fotos de todo el proceso. Al contar los huesos, la policía identifica los restos de cuatro escueledos correspondientes a cuatro adultos en el asiento trasero. Al final utilizamos una barra metálica para abrir el maletero. Y entonces nos topamos con dos cuerpos más. Obviamente estos dos cuerpos pertenecían a niños. Si bien los historiales dentales proporcionarán la confirmación final, la policía está casi segura de que han encontrado los restos de los seis miembros del grupo desaparecido. George y Edith Bentley, Bob y Jackie Johnson, y en el maletero del coche, las dos hijas de Jackie, Janet y Karen. Familiares y amigos no tardan en recibir la trágica noticia. Estaba en la escuela. Me llamaron al despacho del director y este me estaba esperando con una caja de pañuelos. Me comunicó que había recibido una llamada telefónica de un amigo diciendo que habían encontrado el coche y que los cuerpos estaban en su interior. Me embargó una profunda tristeza y me eché a llorar. Aquello que más temía huir era que estuviesen muertos. Fue un golpe muy duro. No daba crédito. Nadie podría haber imaginado jamás que algo así pudiera ocurrir. No es posible siquiera concebir la magnitud de la pérdida. Mientras la noticia empieza a tener eco en el ámbito nacional, la policía continúa peinando cada centímetro de la zona. A cada hora que pasa, van encontrando más pruebas. Cerca de la carretera, un árbol recién cortado llama la atención del oficial Boswell. Estábamos observando el tronco de un árbol que había sido talado, como si alguien hubiese intentado abrir un camino hasta el lugar donde terminó el coche. Encontramos la cabeza de un hacha en el vehículo. Quienquiera que condujese hasta aquí, estaba intentando llevarlo hasta los arbustos, lejos de las otras pruebas. Intentaba mantenerlo oculto a cualquier precio. La posición de los cuerpos amontonados sugiere que la familia no murió en el incendio. Daba la impresión de que hubiesen embutido los cuerpos en el asiento trasero a propósito. Seguramente los mataron antes de meterlos en el vehículo. La inspección más detallada de uno de los cráneos en buen estado, revela un punto clave. Se puede observar un agujero similar al que produce el impacto de una bala. El cráneo estaba abierto, y ahí estaba la bala. ¿Qué pasó a disposición del equipo de balística? Confirmaron que, efectivamente, era una bala del calibre 22. En este punto la policía ya es consciente de que se enfrenta a uno de los asesinos en serie más despiadados de Canadá. Curiosamente, por el momento sigue sin aparecer un elemento clave para este rompecabezas. La autocaravana Ford de 1981, que conducían George y Edith Bentley. Aunque los investigadores temen que se le haya ardido la pista, saben que localizar el vehículo podría llevarlos directamente al asesino. El paradero del grupo había permanecido desconocido durante más de un mes. De modo que el criminal o los criminales hacía tiempo que podían haber puesto pies en polvorosa. En cada crimen, especialmente en los casos de homicidio, la información que los dos o tres primeros días es crucial, porque de ahí se obtiene la gran mayoría de pruebas que te llevarán a dar con el malo. Así que desde el principio ya sabíamos que nos encontrábamos en apuros. Teníamos ante nosotros una investigación que seguramente iba a ser complicada de resolver. En septiembre de 1982, un asesino en serie se cobra la vida de seis miembros de tres generaciones de una misma familia, en las tierras vírgenes de la Columbia Británica. El funeral por la familia Johnson despierta la compasión en los vecinos de la zona, estupefactos por lo ocurrido. Por aquel entonces estábamos todos muy tocados emocionalmente. Habíamos pasado por un calvario. Sentíamos a la vez rabia y tristeza. Y sí, fue terrible, terrible. De vuelta al parque de West Gray, es el momento de llevar el vehículo en el que se encontraron los cuerpos al laboratorio policial para un último análisis. Douglas McCormack, fotógrafo independiente en aquella época, es el encargado de cubrir la última hora para los medios de comunicación. Era el primer caso de asesinato que cubría, y era una masacre. Te alejabas del pequeño pueblo de Clearwater, y luego ibas y ahí estabas, solo en medio del bosque. No había absolutamente nada, era de lo más inquietante. La primera reacción de los vecinos del lugar fue de horror e incredulidad. Es horrible, ¿sabe? Vivo muy cerca del lugar donde ocurrió. Era una situación de lo más impactante, sobre todo en un pueblo pequeño como este. Nunca había pasado nada semejante en un lugar así. Mientras la gente del vecindario lidia con el miedo, los investigadores del Departamento de Delitos Graves de Vancouver, llegan para aumentar los rangos regionales de la policía montada del Canadá. La autocaravana Ford de 1981, que al principio conducían dos de las víctimas, y que ahora se encuentra en paradero desconocido, se convierte en una prioridad para la investigación. Siempre tuvimos la sensación de que si encontrábamos la autocaravana dentro de un periodo de, digamos, 30 días, encontraríamos al responsable. De modo que encontrar ese vehículo se convirtió en nuestra máxima prioridad en el caso. Los investigadores dividen el parque de Wells Gray en distintos cuadrantes de búsqueda. Los voluntarios peinan la zona, mientras los helicópteros sobrevuelan los bosques. Al mismo tiempo, los investigadores se dedican a ir puerta por puerta en buscar cualquier información relevante sobre los últimos días de vida del grupo Bentley Johnson. Llamamos literalmente a la puerta de todas las casas de Clearwater y de las zonas circundantes, y hablamos con todo el mundo. En la primera semana de investigación, suceden ciertos hechos determinantes. Un trabajador del parque, recuerda haber visto una autocaravana parecida a la de los Bentley, aparcada en un lugar remoto en el camping de Bear Creek. Ese mismo día, los investigadores se dirigen al lugar. El camping de Bear Creek era una zona al aire libre, rodeada de arbustos. La gente solía ir allí para acampar en el bosque. Buscábamos pruebas, intentando relacionar a alguien con el suceso. Cerca de la guerra improvisada, los policías descubren una pequeña cazuela idéntica a la que aparecía en Forografía. Los policías de la familia Johnson. Encontramos cerveza cerca del riachuelo. Alguien la había dejado allí para que se mantuviese frío. Era el mismo tipo de cerveza y la misma marca que bebía Bob Johnson. Había muchas cosas en el camping que hacía pensar que los Johnson y los Bentley habían estado allí. A continuación, los policías encuentran 22 casquillos. Un poco más lejos, encuentran 5 más. Encontramos los estuches para cartuchos y les sacaron fotos allí donde los encontraron. Estaba seguro de que los casquillos que habíamos encontrado pertenecían a las balas o a los cartuchos que mataron a esa gente. Si bien los investigadores están convencidos de que los asesinatos tuvieron lugar en el camping de Bear Creek, esta información se clasifica como confidencial y no se difunde a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, la policía recibe la información de un posible avistamiento del vehículo desaparecido de los Bentley. Un hombre afirma haber seguido la misma autocaravana hasta una gasolinera en North Battleford, Saskatchewan. Y de los hombres de facciones duras salieron del vehículo y cenaron en el restaurante. Durante los dos días siguientes, al seguir esa pista en particular en la zona del North Battleford, recibimos nuevas informaciones. Testigos de la zona nos dijeron que habían visto esa autocaravana de la Columbia Británica con dos individuos dentro, de aspecto desaleñado y con acento francés. Decían que habían comido en su restaurante, decían que daban la impresión de no tener nada que ver con la autocaravana, como si no les perteneciese. Obviamente, como investigador, ya sabes lo que te espera al hacer este trabajo y luego piensas que por fin vas a tener un respiro y que algo está pasando. Por lo visto, nuestro vehículo fue en esa dirección. La policía opina ahora que están tras una pista importante. Llaman a un retratista para que hable con los testigos. El resultado es un retrato robot que muestra a dos hombres de unos 25 años que aparentemente hablan con un acento francés-caladiense muy matado. Junto con las nuevas pistas de la investigación, se difunden en los medios de comunicación de todo el país estas imágenes y la del vehículo de los Bentley. Daban mucho miedo. Parecían el tipo de personas que uno se imagina cuando piensa en criminales. Me acuerdo de las barbas y del pelo negro y de ese aspecto salvaje. Pensé que sí, que podrían ser los asesinos. Y cuando miraba los retratos de esos tipos, la verdad es que sentía miedo. Durante las siguientes semanas, los investigadores no paran de atender llamadas. Las informaciones iban llegando en orden, siguiendo la geografía de Canadá. Lo que hacía pensar que realmente alguien estaba conduciendo la autocaravana hacia el este y que estaba cruzando el país. Podías colocar chinchetas a lo largo del mapa y arrastrearla hasta la misma frontera entre Ontario y Quebec. Llegados a ese punto, la autocaravana se desvanece del mapa. Y cuando reaparece, su posición coge a la policía totalmente desprevenida. Aunque al mismo tiempo les proporcionan nuevas pistas para identificar al asesino. A principios de 1983, y gracias a las pistas proporcionadas por varias fuentes, la policía está siguiendo hacia el este del país el rastro de un vehículo relacionado con una de las peores masacres de Canadá. Algunos testimonios aseguran haber visto a dos hombres de facciones severas conduciendo la autocaravana desaparecida. La gran cantidad de testigos ha convencido a los investigadores de que van por el buen camino. Llegamos a tener alrededor de unas 1.200 llamadas de gente que creía haber visto el vehículo. Seguimos trabajando sobre la misma pista porque eso era lo único en lo que podíamos basarnos. Definitivamente nos estábamos acercando, pero aún no habíamos recibido toda la información que necesitábamos. Ya en marzo, sin embargo, seis meses después de los asesinatos, tanto la policía como los familiares de las víctimas empiezan a sentirse frustrados debido a la falta de avances en el gaso. Teníamos un sinfín de testimonios de personas que nos decían que habían visto la autocaravana conducida por dos hombres por todo Canadá. Pero al mismo tiempo pensaba que necesitábamos algo más concreto. ¿Por qué nadie podía darme un nombre? ¿Por qué nadie podía darme información más específica? ¿Y cómo era posible que ningún policía les hubiese parado en algún lugar? Todos los días veía las noticias y todo se iba volviendo cada vez más frustrante. Fue muy duro. Recuerdo que una vez mi madre, que estaba de pie fregando los platos, rompió a llorar de repente. Para empeorar la situación, en primavera el número de pistas empieza a menguar. Seguro que había alguien. Creíamos que tenía que haber alguien que supiese algo sobre el crimen y dado que la gente solo recibía información a través de la policía, decidimos que había que seguir concienciando a la población y a la prensa. Con la esperanza de reavivar el interés público, la policía accede a ayudar a un equipo de televisión de Ontario a escenificar un documental sobre los asesinatos de alcance nacional. Para hacerlo más auténtico, los investigadores dan con réplicas de los vehículos involucrados y el equipo de producción contrata actores para que desempeñen el papel de víctimas. Preparamos el rodaje en el camping de Bear Creek, justo en el lugar donde, en mi opinión, había tenido lugar el crimen y utilizamos actores muy parecidos a las víctimas. También utilizamos la autocaravana y el vehículo y lo montamos todo tal y como pensábamos que lo habrían hecho ellos. Ha sido sin lugar a dudas una de las mayores tragedias que han azotado nuestro país. Se trataba de gente muy decente. En las semanas siguientes, la policía prepara también su propia campaña para que coincida con la emisión del documental. Se nos ocurrió que podríamos usar esa autocaravana y recorrer la ruta que los testigos habían ido marcando. Colocamos carteles enormes a los lados y en la parte trasera que decían los asesinatos de los Johnson y los Belny en la Columbia Británica. ¿Has visto este vehículo? Nuestra intención era recorrer todo el país, deteniéndonos en varios lugares y convocando ruedas de prensa con la esperanza de que a algún vecino se le refrescara la memoria. Nos aferrábamos a eso. 9 de mayo de 1983. Dos miembros de la policía montada del Canadá, Jerry Dalen y Lori DeWitt, partieron del parque de West Gray en la réplica del vehículo hacia el este. Era un viaje de tres semanas de duración. Lori y yo tratábamos con los medios. Teníamos cintas preparadas que íbamos repartiendo, así como pósters y demás artículos. Estaba por todas partes, en los periódicos, en los canales de la televisión local y, por supuesto, esta estrategia nos proporcionó más pistas para seguir investigando. Eso no hacía más que confirmar la hipótesis de que el vehículo había seguido esa dirección. En septiembre, un nuevo testimonio se convierte en la mejor pista obtenida en meses. La policía en Windsor, Ontario, responde a la llamada telefónica de un mecánico. El tipo dijo que él había pintado el vehículo de los Beldy. Los dos individuos, que hablaban francés, cuadraban con los retratos robot. Dijo que no solo les había pintado el vehículo. Aún faltaba la guinda del pastel. Tenían una escopeta de calibre 22 y querían que él se deshiciera de ella. De modo que todo apuntaba en aquella dirección. Esa era la nuestra. Eso era lo que habíamos estado buscando. Eso era por lo que habíamos pasado noches en vela. El mecánico les cuenta a los investigadores que los dos hombres se dirigían al sur, hacia Detroit, Michigan. Y al mismo tiempo que los investigadores contactan con sus homólogos norteamericanos, la investigación, que llevaba abierta desde hace un año, da un giro inesperado. De nuevo en la costa oeste, en el parque de West Clay, tan solo a una docena de kilómetros del lugar donde se sospecha que tuvo lugar el crimen, los trabajadores forestales que se encuentran en un lugar remoto del bosque se topan con el armazón carbonizado de una autocaravana. Y mira tú por donde, allí estaba la autocaravana del señor Bendy. No quedaba nada de ella, solo el armazón. No había absolutamente nada dentro y nadie al sobrevolar la zona podía haberla visto jamás. A medida que conocen la información, los investigadores no dan crédito al hecho de que tantas pistas que señalaban al este hayan sido erróneas. ¿Cómo se explica eso? La gente solo trataba de echarnos una mano. Obviamente todos ellos vieron un vehículo similar y quizás parte de los dígitos de la matrícula coincidían. Nunca lo sabremos. Fue como pensar madre mía, hemos desperdiciado un año entero. Por Dios, qué vergüenza. Justo delante de nuestras narices. Pero así es como fueron las cosas y llegó un nuevo día con nuevas energías y nuevas ilusiones. Como investigadores nos fuimos para allá pitando. Al día siguiente detectives y especialistas forenses se encuentran en la remota escena sacando fotografías y buscando nuevas pruebas. sacamos fotos de la autocaravana. Las partes laterales estaban deformadas de las altas temperaturas a las que estuvieron sometidas. Normalmente un vehículo no arde hasta tal extremo a menos que haya algún acelerante. Entre los restos aparece un elemento clave que no solo guarda relación con la familia asesinada sino también con el lugar en el que ocurrió el crimen. En la parte lateral del vehículo había un agujero que pertenecía a una bala del calibre 22 en la puerta del conductor y lo fotografiamos. Mientras la policía se encarga de peinar la zona una cosa queda clara. La persona que abandonó la autocaravana en aquel lugar está familiarizada con el parque de Wells Gray. Cualquiera que llevase allí el vehículo parecía tener la intención de tirarlo por el cañón y de haberlo hecho jamás habríamos encontrado la autocaravana. Tenía que ser alguien que conociese la zona. Tuvimos la corazonada de que nuestro hombre era del lugar. Ya nos podíamos ir quitando de la cabeza todo ese rollo de los sospechosos con barba y de que la autocaravana iba hacia el este porque nunca se había movido de allí y por fin pudimos ponernos manos a la obra. En otras palabras estábamos de vuelta al día uno. No era el día 385 era el día uno. Tras examinar la autocaravana la policía decide no informar a los medios de comunicación del agujero de bala que hay en la puerta del conductor. Esta prueba crucial proporcionará a los investigadores la pista más importante. Octubre de 1983 Tras el hallazgo del vehículo que pertenecía a dos de las víctimas la policía que investiga la masacre de las familias Bentley y Johnson vuelve a centrar sus energías en las zonas colindantes del paque provincial en el que se encontraron los cuerpos. Ahora, guiados por la corazonada de que el asesino es alguien de la zona vuelven a interrogar las familias de los alrededores una vez más pero esta vez de forma más minuciosa. Quería asegurarme de tener una base sólida para no tener que empezar de cero una tercera vez y tanto si se trataba de un pensionista de 90 años como si era un crío de 6, 7, 8 o 10 años queríamos hablar con ellos solo en caso de que supiesen algo. Desde Vancouver llegan más policías para reforzar el número de efectivos locales que ya cuenta con una veintena de miembros. Realizan pruebas con detectores de mentiras abusibles sospechosos y los controlan día a día. Dividíamos a los equipos de investigación por parejas para que se encargaran de seguir pistas específicas para ver hasta dónde podíamos llegar. Trabajamos mucho con el polígrafo. También hurgamos en la vida privada de la gente. Hubo vigilancia y muchos interrogatorios. Tras dos semanas de escrutinio sucede un nuevo contenimiento de lo más intrigante. Cuando ya se iban la esposa dijo algo como ¡Eh! Cuéntales lo que nos dijo Dave. Por supuesto habíamos adiestrado a nuestros hombres para que fuesen de lo más minuciosos cuando iban puerta a puerta. El marido dijo que no era nada pero la mujer insistió en que ese pal Dave quería saber cómo registrar un vehículo o qué debía hacer con un vehículo que tenía un agujero de bala en la puerta. Dave, la persona a la que se refiere la pareja es un hombre llamado David William Sheeran de 23 años. Se había mudado lejos de la zona de Wells Gay pero en el momento de los asesinatos vivía en el rancho de sus padres que estaba bastante cerca de la escena del crimen. David William Sheeran era un individuo con el que ya habíamos hablado antes mientras realizábamos nuestras pesquisas por el vecindario. Repasamos nuestras notas y al parecer sus respuestas no habían levantado la más mínima sospecha. Según la última información Sheeran tuvo por poco tiempo un vehículo con un agujero de bala en la puerta poco después de los asesinatos de los Bentley y los Johnson. Los investigadores tienen la corazonada de que esté relacionado con el crimen. Nuestras hipótesis sigan que o bien David Sheeran estaba presente cuando esas personas fueron asesinadas o que bien él mismo fue el autor de la batanza. Mientras la policía se pone en manos a la obra para encontrar su paradero se conoce una nueva información acerca del sospechoso. Se trata de otro delito que no tiene nada que ver con el caso. Un atropello mortal con posterior fuga que tuvo lugar en el parque natural hacía unos años. La persona que llama afirma que el conductor era David Sheeran. De repente tenemos un testigo que dice que este tipo cometió un asesinato por así decirlo que atropelló a una persona y que se libró de todo sin que la policía le echara el guante. La policía descubre que el tal Sheeran ahora vive en Tumblr Ridge un pueblo minero a unos 600 kilómetros al norte del parque de Wellesley. Por aquel entonces el comisario Ron German era el agente local de la policía montada del Canadá destinado en la zona y ya estaba familiarizado con el nombre de David Sheeran. La primera vez que lo había visto fue hacía dos meses cuando los detuvo a él y a un par de sus amigos a altas horas de la madrugada. Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando vi a Sheeran fue que no se podía confiar en él por el simple hecho de que fue incapaz de mantener el contacto visual conmigo. El agente German interroga a Sheeran acerca de la gran cantidad de herramientas de valor que lleva en la parte trasera de la furgoneta. Sheeran se defiende y contesta que son suyas y que está volviendo del trabajo. A la mañana siguiente recibí un informe de dos empresas del pueblo que decían que alguien había entrado en sus caravanas y se había llevado herramientas por valor de 40.000 dólares canadienses. No tuve duda de que esas herramientas eran las que llevaba en la furgoneta. David terminó por tener que presentarse semanalmente en nuestras dependencias como parte de las obligaciones de su libertad condicional. 16 de noviembre de 1983 Ron German recibe una llamada de los investigadores de Clearwater. Le informan de que el insignificante ladrón al que tiene el ojo echado ahora es un sospechoso de uno de los peores casos de asesinato de Canadá. No querían que arrestase a Shearing por los asesinatos. Desde el momento en el que detienes a alguien empieza la cuenta atrás y el elemento sorpresa desaparece por completo. Algunos agentes del norte de la Columbia Británica mantienen a Shearing bajo vigilancia constante mientras los investigadores de los asesinatos de los Bentley y los Johnson se dirigen hacia el norte a Dawson Creek el pueblo más cercano que dispone de unas estancias para interrogar adecuadas. Sin ninguna prueba determinante contra Shearing solo queda mantener la esperanza de pillarle desprevenido y hacerle confesar. A la mañana siguiente con cada ficha en el tableo el comisario German se dirige a Shearing cuando baja del autobús tras un pequeño viaje que ha hecho fuera del pueblo con un amigo. Le dije que había un par de personas en Dawson Creek que querían hablar con él. Me preguntó si iba a detenerle y le dije que no. Así que me contestó que de acuerdo que iría conmigo. Y bueno el ambiente era de lo más distendido y nada amenazante. Si hubiese detenido a Dave por asesinato se habría convertido en un trayecto de dos horas en el que Dave se habría preguntado qué podía decir y qué no. Y cualquier esperanza que tuviésemos para obtener una confesión sincera se habría evaporado. Yo actué de la manera más normal que pude aunque solo en apariencia porque por dentro pensaba que la situación era increíble. Ahí estaba sentado junto a mí en el asiento delantero sin esposas y sin sospechar lo que sabíamos. No creo que pensaran ni por un momento que era sospechoso. En Dawson Creek un David Shearing con la Guardia Baja queda bajo la tutela de oficial Easton y del agente Liddell. Albergan la esperanza de que su sospechoso les diga exactamente lo que desean oír. Era consciente de que solo tendríamos una oportunidad y que teníamos tiempo hasta que llegase el abogado porque en cuanto apareciese el principal sospechoso cerraría la boca y no soltaría prenda. 19 de noviembre 1983 Dawson Creek Columbia Británica David Shearing es conducido a una sala de interrogatorios. Si bien ninguna prueba sólida lo relaciona con la masacre de las familias Bentley y Johnson los investigadores pretenden sacarle una confesión completa. entró y se sentó me di cuenta de que su lenguaje corporal hablaba por él estaba sudando su mirada no paraba de esquivarnos sabía que algo no iba bien y obviamente tenía mucho que esconder. Con la esperanza de pillarle desprevenido el oficialista me empezó a narrar la implicación de Shearing en el otro crimen el atropello con huida que había quedado sin resolver. Se le veía claramente la mirada estaba pensando ¿solo era eso? Ya te puedes imaginar lo que se siente al ser sospechoso o estar acusado y luego resultaba que esos dos polis solo estaban allí para hablar de un accidente de tráfico obviando el caso de asesinato era un delito que resultaría muy fácil de confesar en comparación con el otro y así fue David confesó parecía que se sintiese muy aliviado de poder contármelo seguramente pensó bueno les explicaré lo que sucedió y luego dejarán que vuelva a casa. Con el sospechoso ya relajado la policía cambia de táctica y se enfrentan a él con la investigación principal bajo la manga. Mike le recordó a David que estábamos allí para hablar de muchas cosas y una de ellas era sobre los asesinatos de las familias Johnson y Bentley de los que estaba seguro que habría oído hablar. Dijo que por supuesto estaba al tanto. Mike le preguntaba cosas que todo el mundo sabía como dónde encontraron el coche. También le preguntamos si sabía que se había encontrado la autocaravana y él iba diciendo que sí a todo. A los tres cuartos de hora desde que empezamos el interrogatorio le pregunté ¿sabes dónde fueron asesinados los Johnson y los Bentley? Respondió algo como en ese camping antiguo de Birkirk ¿no? Me quedé anonadado cuando pronunció el nombre del lugar porque nadie lo sabía. Era una información que no habíamos hecho pública y efectivamente era el verdadero lugar donde se cometió el crimen. Aunque intenta hacerse el inocente Shireen acaba de dar un paso en falso que le resultará fatal. Pensé bien lo tenemos aunque todavía no del todo pero nos estábamos acercando era la primera vez que estábamos tan cerca de conseguirlo. Cuanto más nervioso se pone sospechoso más confiado se siente en este Milabel que pasan a adoptar un tono acusatorio. Seguí presionándole para sacarle las respuestas y empezó a fumar cigarreros sin parar uno tras otro. Le iba diciendo que lo sabíamos que sabíamos lo que había hecho y que él mismo nos lo acabaría contando. Eso era cuestión de tiempo. David Shireen empieza a desmoronarse a causa de la agresión. Al verse acorralado por el interrogatorio de los dos investigadores termina por venirse abajo y empieza a confesar. cuando rompió a llorar y le pregunté por qué lo hizo me dijo que no lo sabía. A veces sucede que dentro de las personas hay un sentimiento que por lo que sea te dice que es más fácil decir la verdad que continuar mintiendo cuesta menos. Gracias a otra declaración y a dibujos muy concisos Shireen explica a los investigadores paso por paso lo que sucedió en el terrible crimen. Empezó a describirme básicamente cómo había pasado conduciendo por la zona varias veces de camino al trabajo. Dijo que una noche se había acercado a hortadiras y los había observado mientras estaban sentados alrededor de una hoguera. Dijo que vio la tienda de campaña el coche la caravana de los Venni todo preparado y a las niñas. Si bien la policía sospecha que se trata de un móvil sexual Shireen insiste en que fue la avaricia el que provocó el arranque de violencia entró en el campamento y Bob Johnson lo vio primero se puso de pie y vio como un tipo armado con una escopeta se acercaba y David dijo que lo disparó así de simple luego disparó al abuelo el señor Venni después a la madre la señora Johnson y luego a la abuela la señora Venni que intentaba huir del lugar las últimas de morir fueron las dos niñas y dijo que el único motivo que tuvo para asesinar a seis personas indefensas fue que quería hacerse con sus pertenencias quería la autocaravana las herramientas la tienda de campaña el barco y el motor tan simple como eso es decir tenía que haber algo más la gente no mata por algo así pero ese era el único motivo que nos daba no será hasta más tarde en un encuentro privado con el oficialista que Shearing desvelará el horripilante motivo real que se escondía tras su arranque de violencia le dije a David que quería saber qué había ocurrido de verdad que quería saber qué había pasado exactamente y entonces empezó a explicármelo todo mantuvo a las niñas con vida su propósito era el placer sexual solo imaginarme por todo lo que pasaron esas dos pobres hermanas esa noche ahí estás acampando en el bosque y de repente alguien viene y dispara a toda tu familia puso a las dos niñas en el asiento delantero los abuelos y los padres iban detrás en el asiento trasero de modo que puede imaginarse la espeluznante escena que esas dos niñas tuvieron que presenciar según el oficialista Shearing admite que mantuvo a las dos niñas con vida durante dos semanas antes de dispararles en el bosque y meterlas de nuevo en el coche junto con el resto de la familia muerta luego lo quemó todo usando gasolina como acelerante del incendio eran unas niñas muy inocentes e ingenuas así que no me puedo imaginar cómo tuvieron que ser estas dos últimas semanas de vida fue realmente una tragedia una tragedia horrible un desastre total algo terrible tras la comisión en Dawson Creek los investigadores se llevan a Shearing a la escena del crimen en el parque de Wells Gray Shearing estaba reconstruyendo la escena del día del crimen y yo estaba situado justo detrás de él fotografiando todo lo que señalaba señaló donde se había sentado la noche anterior y donde se encontraban los vehículos ya en la propiedad de sus padres Shearing guía a la policía hasta el lugar donde guarda varios objetos que pertenecían a la familia Bentley y Johnson junto con el rifle que usó en el crimen y en el mismo momento las noticias del arresto se propagan como la pólvora llamaron a mi madre Mike Easton la llamó y le dijo que habían arrestado a un hombre que se llamaba David Shearing me alegré muchísimo cuando salí por la noche el mundo entero parecía hablar de esos asesinatos fue algo inesperado lo había hecho alguien del vecindario le habíamos estado siguiendo el rastro por todo el país y resultaba que había estado aquí todo el tiempo justo delante de nuestras narices 16 de abril de 1984 David Shearing asiste al juicio para ser procesado por 6 casos de asesinato vi que no se arrepentía de nada era un monstruo el hombre que tenía ante mí era un monstruo no había ninguna posible justificación para lo que había hecho mis padres fueron al juicio dijeron que estaba simplemente ahí de pie y de espaldas a ellos y que eso fue todo quizás sí que había algo en él que podía parecer extraño pero por fuera parecía una persona relativamente normal pero había cometido un crimen algo realmente aterrador con su propia confesión y pruebas sólidas en su contra David Shearing se declara culpable fue un momento de gran satisfacción alguien leyendo y él declarándose culpable en cada uno de los 6 casos por fin se haría justicia tras dos días de juicio Shearing Shearing es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años mucha gente pensaba que David Shearing merecía la pena de muerte lo que me habría parecido apropiado si esto le hubiese pasado a alguno de los míos querría su ejecución que lo manden a la silla eléctrica que acaben con él si lo hizo él se merece la pena capital es que no solo mató a una persona mató a 6 y agredió sexualmente a dos niñas se trata de alguien enfermo si bien David Shearing recibe la máxima condena que permiten las leyes canadienses la justicia no podrá recuperar de ningún modo las vidas de las 6 inocentes víctimas de este horrible crimen George y Edith Bentley Bob y Jackie Johnson y sus dos hijas Janet y Karen agosto de 1982 fue una tragedia que nunca entenderemos sus seres queridos los echamos de menos estarán siempre unidos en la muerte y serán por siempre recordados por siempre queridos al recordar este caso nos dimos cuenta de lo que puede suceder en tu propio hogar dentro de tu propia comunidad estuvimos removiendo cielo y tierra por todo el país y resultó que siempre lo habíamos tenido delante de nuestras narices en el momento en la muerte no si no ya no no siempre te